El saludo a la audiencia de nuestro querido canal municipal, decirles y demostrarles cómo desde la gestión municipal se está imprimiendo un sello que tiene que ver con el desarrollo del recurso humano local. Si bien es cierto, nuestra gestión va encaminada al desarrollo del territorio del cantón y más allá de eso, su vinculación con los territorios cercanos y con la provincia, sin embargo, y en términos de recursos naturales, en términos de la posibilidad del turismo, se ha desarrollado una excelente y estamos impulsando una excelente estrategia, sin embargo, el tema del desarrollo profesional del recurso humano, que es el eje de la transformación de este cantón de los pueblos y del país y del mundo, consideramos que es prioridad. Y en esa línea de acción, tanto al nivel primario y secundario, lo estamos ya diligenciando en la alianza con el Ministerio de Educación a través de los distritos, pero con el tercero y cuarto nivel creemos que es fundamental la posibilidad de diálogo y acción conjunta, tanto con la UNESUM como la ULEAN y con otras universidades con las cuales estamos iniciando gestiones. Decirles que ustedes conocen, la semana anterior tuvimos la posibilidad histórica para esta gestión administrativa de haber convocado tanto talento académico de la Universidad Laica Estatal, Loyal Faro de Manaví y su ubicación en Manta, que vinieran aquí al territorio no para hacer alarde de su saber científico, técnico, tecnológico, sino para, como decíamos, en un intercambio de saberes poder construir una nueva relación. Ese vínculo de la academia, ese vínculo con la comunidad, esa gestión social del conocimiento, llevarla a la expresión más real y pragmática de lo que debe ser Alianza Universidad o Academia con el Pueblo. Y lo estamos viendo de manera importante, tanto para tercer nivel, con todas las carreras que están ofertando, pero este nivel, que a veces es el más difícil... Perdón, doctora, el trabajo con la ULEAN es un trabajo macro que se va a venir y esta es una expresión clara de ese trabajo. Así es. Nosotros esperamos el 31 de agosto, en el marco de la festividad de las bodas de plata del Cantón, firmar el convenio con la ULEAN, el rector lo ha manifestado así, el alcalde, la voluntad política de llevar a un acuerdo marco que nos permita visibilizar varias líneas de trabajo que tienen que ver desde el mundo académico con la formación de tercero y cuarto nivel, pero también una relación directa con las comunidades en el trabajo de desarrollo comunitario, de atención inmediata a tantos temas fundamentales como es la salud integral de la población, con lo que son los centros de rehabilitación, todo lo que tiene que hacer la prevención de las violencias, que es un tema importante en la zona. Y creemos que este vínculo con la universidad ecuatoriana, con las universidades que están en la provincia y particularmente con la ULEAN, se va a fortalecer sobre la marcha. Ratificar el apoyo de la administración municipal, ratificar esta convocatoria que acaban de hacer las compañeras docentes y decirles que estas son oportunidades que a veces a los profesionales no se nos presentan fácilmente, que nos vengan a ofertar. A veces tenemos que andar buscando con dificultades de toda naturaleza, de movilización y económica también. Aquí faltaba decir que hay una facilidad importante desde el punto de vista económico. Sabemos la situación que a veces los profesionales tenemos y en este se está estableciendo un sistema de pago que va con una matrícula de 300 dólares y a partir de eso las instancias como la empresa pública de la universidad hace el perfil, en este caso del postulante, y hace una plataforma o un plan de pago en la medida de las posibilidades, en este caso del estudiante. Entonces sabemos que hay dificultades, que a veces nos ponemos obstáculos, pero esta es una valiosa oportunidad que desde la universidad y su municipio les acerca a los habitantes del cantón para que tanto nacionales como extranjeros que están en lo que es nuestro sector turístico puedan optimizar sus conocimientos, habilidades y destrezas para que esta, la gran ansiada actividad turística en el cantón, sea una potencia de desarrollo económico, pero fundamentalmente humano, de los gestores turísticos que hay.